No me hagas ilusiones, desauta una a una de mis pasiones Tu calor reyes soñando los pone Y a mí me tienes en un cuento de princesas y dragones Y es que me ha tocado, sin yo quererlo me he descontrolado Un beso tuyo caro me ha costado, lo volvería a apagar con los ojos cerrados Aunque parezca mentira no hay, yo quiero conquistarte pa' mí Porque se ha vuelto insano baby, la gana loca que siento por ti Y aunque parezca mentira no hay, una pelea no la gano contra ti Porque se ha vuelto insano baby, la gana loca que siento por ti En un estado ilógico, ya no es tu físico, voy loco como psycho Te convertiste en algo mágico, fuiste tú quien provocó baby Acéptame porque quiero, en la noche enredarme en tu pelo Que por tu piel canela yo me muero Yo me muero, yo me muero, yo me muero Aunque parezca mentira no hay, yo quiero conquistarte pa' mí Porque se ha vuelto insano baby, la gana loca que siento por ti Y aunque parezca mentira no hay, una pelea no la gano contra ti Porque se ha vuelto insano baby, la gana loca que siento por ti Y es que me ha tocado, sin yo quererlo me he descontrolado Un beso tuyo claro me ha costado, lo volvería a apagar con los ojos cerrados Aunque parezca mentira no hay, yo quiero conquistarte pa' mí Porque se ha vuelto insano baby, la gana loca que siento por ti Y aunque parezca mentira no hay, una pelea no la gano contra ti Porque se ha vuelto insano baby, la gana loca que siento por ti Y es que me ha tocado, sin yo quererlo me he descontrolado Un beso tuyo claro me ha costado, lo volvería a apagar con los ojos cerrados Rosa no, 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 Rosa no